Por fin, por fin, por fin, por fin, por fin hay un usuario de la famosa Espada del Tiempo. Desde 2020, hace dos jodidos años, la Espada del Tiempo no tenía ningún portador hasta ahora, con la salida de la 3.0. Amigos, amigas, os presento a la chavalita, negociadora de moras y nueva portadora de la Espada del Tiempo. ¡Adiós! ¡Rarito, rarito! Ah, que queréis saber cómo la he conseguido. Pues, de esta manera. Espero que merezca la pena. De verdad, necesito a Dory. Ay, 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 24 tiradas. Es que no sé si me va a tocar, ¿eh? Me cago un poco en tu pri... Rezarle a Dios siempre es una opción. ¡Ay, me he salido! ¡Vamos! Me había cagado ya de miedo, tío. Me pensaba que no venía a casa, te lo prometo, ¿eh? ¡Vámonos! Ya sabéis que Dory es una enabler electro y es una usuaria de mandoble. En este caso, es la primera usuaria de la Espada del Tiempo. Yo la tengo, R5, nivel 80. ¿Por qué? Porque le da vida. ¿Y qué pasa con esta pequeña negociadora genia? Que con la ulti gelea, ¿ok? Es decir, que este personaje no es un suporte ofensivo, ni un sub DPS, ni nada por el estilo. Este personaje y las composiciones de los equipos más top para ella se va a utilizar para ser un batería y, sobre todo, una healer. Porque con la ulti lo que va a hacer es gelear. De hecho, si nos vamos a talentos, podemos ver en la ulti que va a hacer una curación del 10% de la vida máxima que tenga en ese momento Dory más 1.107. Y esto, conforme vaya subiendo el nivel del talento, pues va a ir subiendo y, por ende, va a empezar a gelear más y más. Pero es que eso no es todo. Dory necesita mucha recarga de energía. Porque el coste de energía es extremadamente alto para la ulti. Son 80 puntos. Es mucho. Como veis, he conseguido bufarla bastante con la vida porque tiene 38.000 y eso va a gelear, ya os digo yo, que bastante por tic. Creo que, en total, hace como 8 hits de curación la chavalita. O sea, que está bastante bien. Es una muy buena healer. Pero quizá me falta algo con esta señorita. Me falta algo más como que ataque, aparte de que gelee. Porque, bueno, esta lámpara se puede aprovechar de muchas maneras y no tan solo geleando. Ya sé que con la E lo que hace es atacar, pero es como que el ataque de Dory es muy mediocre. Solo sirve para gelear y para tirar la ulti todo el rato y para ser una buena batería. Y por eso en este personaje me ha faltado como el ataque, ¿sabéis? El que sea más ofensiva. Yo, en mi caso, me he creado esta composición de equipo porque, como ya sabéis, Dory es un enabler electro. Por lo tanto, tira electro de forma pasiva cuando tiras la ulti. Entonces, con Tignari puedes hacer agravates a muerte y hacer reacciones y eso está muy top. Buffarlo con Kazuha y que Fischl sea ese daño suporte ofensivo que falta en el equipo. Y, de hecho, tenemos un doble electro en el equipo, así que activamos la consonancia elemental que, oye, no está de más. Ya que nos da más recarga de energía. Es decir, por cada reacción que hagamos se genera una partícula elemental electro. Eso está bastante bien. Sobre todo para esta pequeña que lo necesita. De hecho, vamos a ir en contra de las reglas de este juego y nos vamos a enfrentar al Regisvid electro simplemente para que veáis la fuerza de este equipo. Atentos, ¿vale? Porque se viene bastante, bastante cortamente. Bueno, a ver, ya sabéis que Tignari es un papel bastante esencial aquí, sinceramente. Sin Tignari no haríamos absolutamente nada. Ya os lo digo yo. Mirad, ¿vale? Tignari está hecho un culo, ¿ok? Mirad cómo gela esta chavala. Antes de nada, vamos a destruir el núcleo. No vaya a ser que se líe, que no me apetece a mí absolutamente nada. Atentos, ¿eh? Se viene. Mirad, mirad. Ule. Ule. Y Ule. Casi 5K gelea por hit. Quizá me estoy tirando el triple, pero ella versus Diona, no sé quién gelearía más. Pero sé que Diona es más útil porque tiene el escudo. Pero en cuanto al tema de gelear, si buildeamos muy bien a Dory, quizá puede hasta gelear más que Diona. Y si conseguimos su constelación 6, esto ya se va a Marte, literalmente. Porque si tienes la C6, cuando tú tiras la E de Dory y empiezas a hacer ataques normales a los enemigos, por cada golpe que le pegas a cada enemigo, va regenerando vida a todos los miembros del equipo, equivalente, eso sí, al 4% de la vida máxima de Dory. Y esto se puede hacer una vez cada 0,1 segundos. Es decir, no tiene límite. Imaginaos que con esta chavalita yo empiezo a pegar y empiezan a gelearse los demás miembros del equipo, literalmente, pasivamente. Está de verdad que muy bien, pero si en el equipo no está acompañada de una Fischl, que es lo que le falta, daño, daño pasivo. Ya me entendéis. Pues no va a ser tan, tan útil, en mi opinión. Y no sabría deciros si este es el mejor equipo para Dory, de verdad, ¿eh? Porque tenemos la reacción del aggravate con Tignari, sabiendo que Dory es un enabler, tenemos a Fischl, que es una support ofensiva de muerte, y tenemos a Kazuha, que buffa todo. No me disgusta, no me disgusta. Masanori, voy a por ti. Bueno, a ver, ahí al final me ha costado un poco, ¿no? He paniqueado un poco haciendo un ataque así normal, pero... Joder, yo creo que el equipo está bastante bien, ¿verdad? Si sabes hacer buenas rotaciones, sabes posicionarte dependiendo del enemigo al que te encuentres y demás, yo creo que está bastante ok. Y eso que a la pobre Dory la he farmeado ahora de imprevisto para hacer este vídeo. Mirad el set de artefactos que le tengo puesto. Le tengo dos de la geoarmada y dos del emblema del destino, para tener vida y recarga de energía. ¡Dory Enjoyer! ¡Sí soy! Es igual que a Lupe, para los que hayáis visto One Piece, ¡es igual! ¡Es igual! ¿Qué acabo de ver? Os voy a ser sincero, tengo a Dory porque me encanta cómo es su voz en japonés y cómo es su personalidad. En la misión de Arconte me enamoró como personaje. Está muy top, de verdad, me gusta mucho. En cuanto al meta... Un poquito... Un poquito raro, ¿eh? Un poquito rarito rarete. Mirad, voy a ir a por la máquina esta, por los jajas, ¿vale? Sin haber recargado literalmente energía ni nada por el estilo. Solamente quiero probar un poquito cómo va el temario, ¿vale? El temario aquí de la ciudad del sexo. Bueno. Maniqueando desde 1932. Tío, ¿por qué siempre se me olvida tirar la E? No entiendo yo las cosas. No os voy a mentir, aún me queda practicar bastante con Dignari. Si queréis un showcase de Dory especial y chetado, reventad este vídeo a likes. ¡Stop! ¡Suscríbete al canal!